Enzo, aquí Leandro Gacchila para River de la Tribuna. De lo mismo te hablaba, hoy cambió algo, te pide algo distinto de Michelis en la parte posicional, antes quizás estabas un poquito, arrancabas más entre los centrales, hoy cambió esto, ¿qué te pide de Michelis? Y en ese caso que hablabas cuando te dan compañía en un costado, ¿qué te aportan los distintos? Lo vimos a Casco el otro día con Tigre, a Liendro en un comienzo y hoy a Nacho Fernández, ¿qué te puede aportar cada uno? Eso va a depender mucho de la forma que jugamos, creo que de los partidos que hemos arrancado, hemos jugado siempre de diferente manera. He jugado solo, he jugado con un compañero al lado, como nos tocó el otro día con Milton, hoy en el segundo tiempo por ahí Santi se tiraba un poco más atrás, después en el segundo tiempo vino Rodri, va a depender de la forma que jugamos. Mi forma de jugar no ha cambiado de la que venía haciendo anteriormente con Marcelo, por ahí antes sin que él me lo pidiera me tiraba entre los centrales para tener una salida más limpia, hoy Martín quiere que el arquero salga también jugando, que tenga esa posibilidad de jugar para hacer superioridad numérica cuando nos vienen a apretar y tener más espacio, va dependiendo mucho de la forma que tenga Martín de ver los partidos y del rival que tenemos por delante. Y después las características de los jugadores que uno juega al lado mío, la va a definir mucho la forma que tengamos de afrontar el partido. Gracias. 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 Gracias.